No, no, no llego, no llego. ¡Pobre muchacho! Perdón, señor. Ah, vos no sos, vos no sos. Perdón, ¿no te iba al conservatorio? ¿Cómo? ¿Al conservatorio? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Al conservatorio? ¿Qué? ¿Al conservatorio? ¿Cómo? ¿Conservatorio? 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 ¡Pobre muchacho! Ay, parece que estamos llegando. Tranquilos chicos, tranquilos. ¡La puerta, la puerta! No sé leer, no sé leer. ¡Es mi hijo, es mi hijo! ¡La puerta! ¡Es mi hijo, mamá, la puerta! Está bien, está bien, voy así, voy así. Es un héroe. Bravo, bravo, bravo. Bien, pibe, bien. Nos sacamos una foto y la ponemos en la repisa. Yo voy a Pasco. Pasco, 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 Pasco. Yo hace 30 años que trajo en esta línea. Le quisiera comprarme a los japoneses. ¿Te acordás? Y ese último ruidito que acabamos de escuchar es una seria falla en el dinamo de decompresión. Nos quedamos. Nos quedamos en Tranquil Gallardo y Medrano. Sin agua, sin luz y sin vívere. Soy claustrofóbico. Ja, 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 ja. Y lo digo a los cuatro vientos. Que el mundo entero me oiga. Soy claustrofóbico, soy claustrofóbico. Aguá, ma guay, güey. Disponible publicidad. Escalera mecánica. No se apache en la goma, infecto. Cantilla de microbios en la goma, infecto. Falta poco, falta poco, falta poco, falta poco, falta poco, falta... Se me cagó el pie. No tengo obra social. Se me cagó el pie. Se me cagó el pie. Se me cagó el pie. Cospelero, digo, eh, tranquilo, pibe, relajá el cuerpo. Comprimí el dedo gordo. Bien. A partir de este momento yo te voy a pasar a dar a vos tres indicativas, que mientras te la voy diciendo vos te tenés que ir concientizando en jaronar el pie pa' arriba. Tranquilo, pibe, que de esta salimos. Tranquilo ahí. Un, dos, tres, va, pibe. ¿Qué te pasa, pibe? Estoy cómodo. Creo que le he encontrado a mi padre. No puedo perder sentido a mi vida. Es usted muy amable, caballero. ¿Me puedo hacer la parejita? ¿La parejita? Sí, sí, de verdad. Buenas noches, argentinen.